Música Esto que emprendimos un grupo de jóvenes profesionales se llama TEDxRosario Originalmente surge de Estados Unidos Es un congreso que en 1984 hizo un arquitecto Tratando de juntar a las personas que estaban de avanzada En tres áreas que él consideraba que estaban delineando el futuro de la humanidad Que eran tecnología, entretenimiento y diseño De ahí el nombre del congreso que es TEDxRosario En 1984 como dije arranca, no le va muy bien económicamente Pero en el congreso eran mil personas que eran invitadas a asistir justamente Para conectarse y aprender o descubrir que estaban haciendo en estas otras ramas La idea era que se conectaran en una época anterior a internet Entonces era más necesario como para entender de dónde viene todo esto El congreso se siguió haciendo año a año en Monterrey, California Lo que pasó fue que el evento una vez Que en el 2002 pasó de manos a una organización sin fines de lucro Que tenía como objetivo difundir ideas Empezaron a grabar estas charlas y a subirlas a internet Eran charlas de no más de 18 minutos Y generó un boom porque era realmente una charla súper interesante Dada por la persona que más conocía sobre el tema de una forma muy atractiva Y lo que sucedió fue una revolución multimedia por decirlo Todo el mundo empezó a ver estas charlas Se generó una especie de movimiento para la educación a partir de videos de internet Y bueno, lo que hicieron en 2009 fue tratar de democratizar más este evento Y permitieron la creación de eventos TEDx que lo llamaron Que eran eventos más pequeños con el espíritu de TED de Estados Unidos Pero con la biosincrasia local Eran de un día no más, limitados en cantidad de gente Pero los asistentes podían conectarse con organizaciones y personas Que estaban haciendo cosas muy importantes en su ciudad A partir de charlas cortas de no más de 18 minutos La elección de los oradores es una tarea bastante ardua Como comentaban, ahí se postula una lista aproximada de 300 Pero bueno, hay un área, una parte del grupo que está destinado principalmente a coachearlos Igualmente todo el grupo opina y asesora de cómo sería mejor interactuar con estas personas Y por qué se eligen Son muy variadas entre sí Como hablábamos, toca casi todas las especialidades que puede haber Desde arte, filosofía, tecnología, comunicación, música, medicina Bueno, todas las áreas Es muy raro ver a todos estos personajes interactuar Porque tienen pensamientos, accionares totalmente diferentes Y cuando se los reúne es muy interesante verlos Te sorprende a veces como dos personas totalmente diferentes Terminan hablando de un mismo tema o interactúan entre ellos O proyectan luego del TED algo en común Eso está muy bueno Y cómo se sorprenden entre ellos Es como que uno le comenta al otro Y hablan y sacan temas que son inimaginables Hasta dentro del mismo grupo Lo bueno de todo esto es Que cada uno se va con una experiencia única Es como que disfrutan, experimentan Se atreven a investigar en áreas que a lo mejor antes ni tenían idea Conocer a personas tan innovadoras cada uno en su área Eso es súper interesante El objetivo de TEDx y de TEDx Rosario en este caso Es muy simple Es difundir ideas que realmente vale la pena que sean difundidas Difundir buenas ideas en cualquier campo Y para eso desde la organización Tenemos el desafío de encontrar Oradores con algo interesante para contar Que lo sepan contar Y además de poder llegar a un público receptivo a esa idea Para organizar este evento Nosotros hemos evaluado aproximadamente 300 oradores De los cuales tuvimos que elegir 15 No necesariamente los 15 mejores Pero sí 15 buenos Y son los que cuentan este año Cuáles van a ser su idea interesante para contar A lo largo de los años va variando eso Pueden ser más o menos Y siempre con una premisa que es No reducirse a una temática O a un rubro específico TEDx no es un congreso de emprendedorismo TEDx no es un congreso de filosofía Sino que es todo eso junto Y los oradores van desde Medicina, Ciencia, Arte Filosofía, Educación Todos los rubros Para que la gente se lleve lo mejor Y como le dicen en Estados Unidos TEDx es un spa para el cerebro Un lugar donde las ideas van y vienen Y uno sale con algo Que no se puede definir a priori Pero que sí a posteriori Se termina manifestando en cada persona De una manera distinta Ese es el objetivo del evento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.